En conferencia de prensa, periodistas culturales oaxaqueños mostraron su posicionamiento con respecto al fallo del premio cultural Andrés Enestrosa. Declararon que la convocatoria, organizadores y jurado, este último aseguraron fue improvisado, no contribuye al desarrollo del periodismo cultural en la entidad. Durante su participación, el periodista José Luis Pérez Cruz explicó que durante la evaluación de los trabajos, el jurado no aplicó los criterios establecidos en la convocatoria, tales como narración, trascendencia historial y narrativa. Que no respetaron sus propios criterios, por lo que queda fuera de nuestro señalamiento el trabajo ganador en sí y la autora del mismo, Diana Manso, a quien, al igual que el resto de los participantes, concursó atendiendo la convocatoria en Buenalit. Expresamos lo anterior porque consideramos que el presidente de la Comisión de Cultura del Honorable Congreso, Rafael Arellanes Caballero, incurrió en la ligereza de aprovecharse de un certamen que buscó renovar con una convocatoria imprecisa y con la sorpresa de revelar, tras el cierre de la misma, un jurado improvisado. Por lo tanto, la convocatoria, como sus organizadores y jurado, no contribuye al desarrollo del periodismo cultural en Oaxaca, porque lo que debería ser un estímulo se convierte en una burla. Durante el desarrollo del evento, Pérez Cruz leyó una carta abierta dirigida al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Félix Antonio Serrano Toledo, a quien exhortó a respetar el periodismo cultural que se ejerce en la entidad oaxaqueña, el cual aseguró es despreciado dentro de los medios informativos. José Luis puntualizó que esta rama literaria no es tomada como interés público, cuando el Estado de Oaxaca se caracteriza por subsistir de la cultura. Así también comentó que este tipo de certámenes son una muestra de que las y los funcionarios utilizan la política y la cultura para beneficios personales. Con una convocatoria imprecisa, pero que nosotros quisimos participar precisamente para ver qué resultaba de todo esto y descubrir precisamente lo que yo creo que se espera, ¿no? Siempre que los políticos tocan y destruyen muchos conceptos y muchas cosas que desconocen de entrada y que únicamente lo usan como imagen, ¿no? Como un pretexto, únicamente para hacerse publicidad o para justificar su trabajo en un lugar donde nosotros como mexicanos, como oaxaqueños, le estamos pagando un sueldo. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.